Entra en sorteos y consigue descuentos para la tienda Boar Game Hype apoyándonos en Tipe. Link en la descripción. En el vídeo de hoy os traigo los 5 mejores juegos que he jugado en el mes de agosto. ¡Empezamos! Como cada mes os traigo el resumen de los 5 juegos que más me han gustado de entre todos los que he jugado en el mes de agosto. Eso sí, hay condiciones. ¿Qué condiciones hay? Que si es un juego que juego de forma muy recurrente no va a aparecer aquí porque hablo mucho de él habitualmente. Por ejemplo, Marvel Champions o Legion no van a aparecer aquí. Que si ha aparecido en el top del mes anterior tampoco va a aparecer en el top de este mes. Y luego que tampoco es que lleven un orden concreto. Yo apilo los juegos aquí, a veces los ordeno de una forma concreta, pero por lo general aprovecho el tamaño de la caja para poder hacer el orden. Por lo que quiere decir que el que ponga en el top 1 no significa que sea el que más me ha gustado de ese mes, pero estos 5 son los que más me han gustado sin duda. Para el top de hoy el orden está hecho de tamaño de caja. Voy a empezar por la más pequeñita y vamos a ir agrandando el tamaño, más o menos. Así que nada, vamos al lío. Recuerda darle a me gusta, suscribirte si no lo has hecho, que nos ayudas muchísimo. Y si te gusta lo que hacemos no dudes en apoyarnos en Tipe. Vamos con el primer juego. El primer juego de la lista es Camping Life de Cacahuete Games. Un juego exclusivo para 2 en el que tendremos que hacer un camping con cartas, pero para seleccionar estas cartas tendremos que hacer una pequeña puja. Me ha encantado este juego sobre todo porque los juegos de pujas no suelen funcionar bien a 2, pero este con unas pocas fichas hace que las pujas a 2 funcionen de maravilla. Además compites por el orden de turno, por las cartas que están en el mercado y por la posible carta que pueda aparecer más adelante que te da un extra en esa ronda en la que estés jugando. El juego tiene unos elementos de faroleo muy interesantes que hace que tengas que tomar tus decisiones en un momento u otro y hace que tenga mucha tensión la partida para ser un juego de, como digo, de pujas para 2. Aparte, el juego dura unos 15-20 minutos como muchísimo, no es un juego que esté propenso a la P y la fluidez que tiene a mí me ha gustado tanto que hace que este juego sin duda se quede en este top. Y se quede en top juegos para 2, le voy a dar sello de jugada 2 porque me parece que es un pepinazo para poder llevarlo a cualquier sitio. Fijaros que caja más pequeña, muy transportable, con muy poco, ofrece mucho. Y este es el primer juego que os voy a mostrar. El segundo que tengo en la lista, vamos a pasar a los juegos de caja pequeña que tanto he estado mostrando este mes y uno de ellos es Pequeñas Grandes Galaxias. De Camping Life no lo he dicho, pero vais a tener el vídeo de cómo se juega y vais a tener el vídeo de deberías comprarte en el canal. Y de Pequeñas Grandes Galaxias ya lo podéis encontrar. Os dejo los links por aquí que os saldrá un mensaje que podéis ir y si no, pues bueno, lo podréis buscar en mi canal. Pequeñas Grandes Galaxias es un juego en el que tendremos que gestionar dados y estos dados representan diferentes acciones. Seis acciones tenemos en el juego diferentes y esas seis acciones son las que vamos a gestionar para hacer nuestro turno para poder hacer una carrera en conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria antes que el rival para así finalizar la partida y poder puntuar mejor. Vamos, el juego es una carrera por conseguir 21 puntos de victoria, pero luego puedes hacer puntos extra más allá de esos 21 puntos. Por lo que al final de la partida, pues puede ser que creas que has ganado y no. Me gusta mucho la gestión de dados que tiene este juego porque tiene acciones que son súper sencillas. Tienes que ir conquistando planetas que te van a dar recursos o que te van a dar habilidades a lo largo de la partida. Además, estos planetas te dan puntos de victoria y vas a tener que ir desarrollando tu imperio en tu tablero personal para poder tener mayor cantidad de acciones en cada turno, tener más naves para poder conquistar más planetas y así ganar también puntos de victoria. Tienes varias formas de conseguir puntos y tu forma de jugar determinará el éxito que vas a tener. Ya que puedes hacerlo de formas diferentes. Una cosa que me gusta mucho de este juego es que juegas en el turno del resto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una acción, todo el mundo va a poder reaccionar a esa acción y decir, yo también quiero hacer esa acción. Tendrán que pagar un recurso, pero todo el mundo va a poder hacer acciones en el turno del resto. Y eso hace que estés constantemente en la partida. Y aunque el juego tiene elementos que son muy solitarios porque no te pisas en ningún momento, lo único que puede pasar es que alguien te quite una carta antes de que tú la consigas, o que activen un efecto antes que tú, entonces te fastidien en una cosa concreta, pero ya está, no hay mucha interacción dentro de lo que cabe. Sin embargo, cuando estás jugando el resto, tú vas a poder hacer las acciones del resto. Eso sí, siempre que tengas recursos. Y eso hace que el juego estés constantemente metido en la partida. Y es una cosa que me ha encantado, porque encima la partida dura 20-30 minutos, a mí me ha durado a 2, me ha durado entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la partida que he echado. Y ha ido súper fluido y además desde la primera partida, por lo que la barrera de entrada es súper pequeña, o sea, se salta súper rápido esta franja del manual y aprendes a jugar súper rápido. No sé, me ha encantado y encima fijaros que este tipo de juegos que son formato de caja enana, o sea, que ofrezcan tanto, pues me parecen brillantes. Seguimos con el mismo formato de caja, esta vez pequeñas, grandes, mazmorras. Es pendiente de subir los vídeos al canal, todavía no he hecho los vídeos, no me ha dado tiempo, no me da la vida para todo. Obviamente, encima, este último mes ha sido como, buah, tengo demasiadas cosas para las que hacer vídeo, estamos de vacaciones, hay que hacer un montón de cosas extra aparte de esto y no me da la vida para todo. Así que este mes os lo traeré, no sé el día que os lo voy a traer, pero este mes os traeré el vídeo para pequeñas, grandes, mazmorras. Otro juego que me ha encantado, me ha flipado y está en el top, porque es un juego de mazmorreo con miniaturas que fijaros lo que ocupa. Las mecánicas están súper bien implementadas, el juego tiene dados, tiene componentes de rol, tienes salud, tienes energía, tienes cartas que mejoran a tus personajes con equipamiento, tienes enemigos, tienes enemigos diferentes, es mazmorra que no conoces y estás explorándola. O sea, lo tiene todo dentro de ser un juego de mazmorreo para esta caja que hay muchos más grandes que ofrecen menos de lo que está ofreciendo este juego de pequeñas, grandes, mazmorras. El juego se divide en dos fases, la primera fase es explorar la mazmorra y la segunda fase es derrotar a un boss. Y las mecánicas que se han implementado para una cosa y para otra me parecen brutales, porque encima es un juego de mazmorreo que dura menos de una hora. Se juegan las partidas en 40-45 minutos, si estás jugando a 4, pues al final al ser cooperativo igual empiezas a hablar y te metes a mí en la partida y se alarga. Pero mecánicamente, si lo que haces es jugar de forma vamos a jugar un poquito rápido y tal, como suelo hacer yo con la gente con la que juego, pues el juego dura mucho menos de una hora. Y me ha encantado, me ha flipado, muy recomendable y sin duda recomendable dentro de los juegos de mazmorreo. Ya no solamente porque sea juego de caja pequeña, sino porque es un juego de mazmorreo muy interesante. Trae un montón de enemigos diferentes, trae un montón de bosses diferentes, trae un montón de personajes diferentes, por lo que cada partida puedes jugarla de forma diferente simplemente con los elementos que te trae. Sin tener en cuenta que la mazmorra se genera aleatoriamente cada partida y eso hace que nunca sepas por dónde te da el aire hasta que empieces a sacar cartas. Y este es Pequeños Grandes Mazmorras, que personalmente me encanta. El cuarto juego de la lista, ya es Cajote Grande, es un juego que encima pesa a lo suyo. Mystic Bale. Este juego que ha traído Maldito Gamers con la edición esencial, en la que tenemos el juego básico, no sé si está aquí arriba o aquí abajo, y luego trae otras tres expansiones. Pues juego básico, tres expansiones cargaditas de cartas y luego componentes deluxe para utilizar de marcadores para algunas fichas que nos hacen falta en algún momento dado. En vez de tener tablero tiene neopreno, o sea es un tapete de neopreno para realizar el tablero y todo está súper cuidado en esta edición. Sin duda sale rentable respecto a lo que sería coger la caja básica respecto a todas las expansiones, porque si coges caja básica y luego compras expansiones aparte, sin duda te vas a dejar unos 150 euros fácilmente o unos 130 o así. Y con esta edición esencial pues se ahorra mucho y te sale menos de la mitad de precio, y dependiendo de donde lo encuentres, pues por ahí te va a salir, ¿no? Te sale mucho más rentable. Con los componentes deluxe y demás. Viene con fundas incluidas en el juego para las cartas que requieren fundas, y además es un juego que los componentes no son típicos, por lo que su producción es bastante más cara de lo habitual, teniendo en cuenta que tenemos cartas de plástico con diferentes zonas que están serigrafiadas para poder hacer cartas que se montan con cartas. Porque la genialidad de este juego es que es como un juego de construcción de mazos en el que tú te vas montando una carta. Bueno, una carta no, te vas montando varias cartas. Tienes siempre 20 cartas y vas a ir mejorando las cartas que ya tienes. Y con estas cartas vas a ir cogiendo puntos de victoria, cogiendo cartas que te den bonificaciones pasivas, cogiendo mejoras para las cartas que propias cartas, ¿no? Como un deck building normal, un juego de construcción de mazos. Pero luego tiene un par de elementos de tentar a la suerte muy interesantes que los vamos a poder tanto realizar como en tu turno. Decir, vale, pues yo tinto a la suerte, que a veces te va a rentar hacerlo, para ver lo que pasa. Y otras veces para montarte las cartas de cierta forma que te arriesgues más o te arriesgues menos, ¿no? A hacer esas combinaciones. Voy a dejar la caja porque me está pesando una brutalidad. Ya os digo que pesa un quintal. Está cargadita hasta arriba de componentes. Habéis visto que había críticas porque decían que era un juego que era muy caro y tal, pero yo creo que es un juego que el precio, o sea, está justificado por todo lo que trae. Es un juego que el juego base solo ya costaría entre 40 y 50 euros aproximadamente. Y cada expansión luego te cobrarían 20-25 euros por cada una si te lo venderan por separado. Y entonces, tenerlo por 76, o por ahí, yo he visto el precio de 76 en las webs. El PvP es un poco más alto, pero el 76 se encuentra muy fácil. Pues creo que es un precio muy adecuado para todo lo que trae esa caja. No os miento cuando os digo que pesa y que es un juego que viene cargado. Como os digo, el juego me ha encantado. Me trae muchas sensaciones a Ascension, he de decirlo. Cuando estoy jugando, el juego no tiene nada que ver con Ascension, el clásico juego de construcción de mazos, pero las sensaciones finales a la hora de jugarlo son esas. Son como cuando has jugado Ascension y has estado haciéndote los combos de cartas exactamente lo mismo. O sea, es ese rollo de juego. O sea, que si te gusta Ascension y demás, pues este juego yo creo que te va a encantar. Dentro de los juegos de Deck Building creo que es al que más se parece de todos los que he jugado. Y vamos con el último juego de esta lista. El último juego es un juego que tenía muchas ganas de jugar desde hace mucho tiempo. Se agotó la primera vez que salió, lo reimprimieron, se volvió a agotar, no le eché el ojo y por fin le he podido echar el ojo. Y es Cubitos. Un juego que, la verdad, está sobredimensionado. Porque trae un montón de cajas para abordar componentes, lo que me parece bien. Pero luego las cajas las utilizas como demostrador. Y entonces es un poco coñazo sacar los componentes para ponerlos en la caja. Porque la caja como que no se abre muy bien. No sé, es raro. Es raro. Bueno, la cosa es que trae una caja que yo ya lo he organizado de una forma para poder jugar con la caja. Abro la tapa y ya está. Saco los dados y ya está. Y tengo todos los recipientes aquí puestos, pero no guardan nada. Y es un juego en el que tenemos que hacer una especie de construcción de mazos, pero con dados. Tenemos una tablilla que representa la zona de descarte, la zona de robo, la zona de lanzar y los dados activos. Y con eso, que es lo mismo que un juego de construcción de mazos de cartas, pues lo vamos a hacer pero con dados. ¿Con qué fin? Una carrera por ver quién llega primero desde la meta, o sea, desde la salida a la meta en un circuito. Y tenemos varios circuitos con diferentes características, con portales de teletransportación, con cosas que te frenan, con cosas que no puedes saltar. Hay un montón de cosas muy interesantes en los diferentes circuitos. Además, los dados están representados por cartas y estas cartas varían mucho de una partida a otra porque tienes para cada tipo de dado un porrón de cartas. Creo que son cinco cartas por dado, por lo que las configuraciones de partidas que puedes hacer son brutales. Me ha funcionado muy bien a dos, que la gente decía que a dos no funcionaba tan bien, pero a mí me ha funcionado muy bien a dos. Me ha gustado muchísimo a dos. A cuatro creo que va a funcionar perfectamente y como dice la gente, funcionará perfectamente. Pero a dos funciona también perfecto, maravilloso. Me ha gustado muchísimo, ¿por qué? Pero luego por lo demás, a dos funciona bien, ¿por qué? Porque en realidad es un juego solitario. Es un juego en el que solamente, bueno, a no ser que metas alguna carta que haga referencia a algún dado, que ese dado te diga que tienes interacción, puedes hacer que el juego sea muy solitario, por lo que si utilizas cartas que sean de juego solitario, a dos te va a funcionar perfecto. He jugado con varias cartas, he jugado varias partidas cambiando cartas y de momento no me ha parecido que ninguna tenga efecto muy, pues eso, que te meta mucha interacción, ¿no? Todos son como bastante solitarios, pero me ha flipado el juego. Esa es la gracia, que el juego me ha flipado. Lo ponían muy bien, no me esperaba nada de él y lo he jugado y he dicho, pues sí, espera, lo voy a dejar porque ya pesa. Pues sí, es todo lo que decían y más. O sea, es un juego de construcción de pool de dados, es lo que vamos a hacer, de piscina de dados. Es un juego de construcción de piscina de dados, donde usas dados, se van al descarte y cuando tienes que robar más, si no tienes para robar los coges del descarte y vas haciendo ese ciclo para poder avanzar lo mejor posible y gestionar qué es lo que quieres hacer, si comprar cartas que son nuevos dados o si ir avanzando en el camino. A la vez que tientas a la suerte, porque cada vez que lanzas los dados puedes volver a lanzar toda la cantidad de dados que quieras y aquí te la puedes jugar a que pierdas el turno porque no has conseguido nada. Entonces, pues ya está, no puedes ni avanzar, ni comprar, ni dar. Tiene muchos elementos muy divertidos y es un juego muy recomendable para gente que no juega habitualmente a juegos de mesa. Eso sí, que tenga un poco de conocimiento de juegos de mesa porque la mecánica esta de construcción de mazos o de construcción de piscina de dados, pues es una mecánica que aunque los que llevamos jugando mucho tiempo consideramos que es algo muy sencillo, muy fácil de aprender, la gente que no juega habitualmente a juegos de mesa lo ve súper extraño en la mecánica directa de construcción de mazos. O sea, con este juego de aquí, que lo veis por aquí, el Novel Run, o sea, he visto a gente jugar que no sabía ni por dónde le daba la ira y dice no entiendo esta mecánica porque es una mecánica que rompe con los estándares de los juegos de cartas tradicionales o popularizados. Y bueno, pues estos son los cinco juegos que tengo en el top de agosto. Decidme a qué habéis jugado, qué juegos os han gustado más este mes. No tienen por qué ser novedades, ¿vale? Son juegos que habéis jugado este mes y no tienen por qué haber salido este mes. A mí me ha coincidido que estos juegos, exceptuando el Camping Life, todos han salido este mes o las reimpresionan o lo que sea, pero el resto, o sea, el Camping Life, por ejemplo, tiene más tiempo y no pasa nada, ¿vale? O sea, podéis decirme en comentarios, yo os leo, me hace ilusión leeros y encima responderos, me gusta mucho, o sea, que animaros a hacerlo. Y si queréis mandar fotos de lo que habéis jugado, lo podéis hacer por Twitter o me mencionáis en Instagram o lo podéis mandar directamente al grupo de Telegram, lo que quieras. Recordarte, como siempre, que puedes suscribirte, darle a me gusta a este vídeo y nada más. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Pon un juego en tu mesa y suscríbete luego.